De entre los hombres camperos tiempo a traer un orgullo Se me suena en el mangrullo, toma dos o peón recero El que hoy lo vea parcero, tal vez mi chisteza sienta Porque a medida que aumentan los cambios en su manejo De los lindos tiempos viejos, hoy solo quedan las mentas Al faltar don Julio Aldao, el gaucho y viejo patrón Por causa en la sucesión, hoy un gringo la ha comprado Ahora está todo cambiado, todas son transformaciones Una cuadrilla de peones, ha levantado sin tardanza Corrales, manga, balanza y palos, toros, galpones Todo patrón estanciero habla de refinamiento Terraza de cruzamiento y del valor de los cueros Le interesan los terneros y los cuadros de invernada Alcina fuente de entrada y suarar y echar semillas Prohibiendo tener tropilla a todita la peonada De mi tropilla tostado no me quise deshacer Y hoy los tengo que tener atuitos desparramados Cuatro chuzos he soltado allá en un puesto, las ruinas Doble emprestado a Medina, tengo una yunta conmigo Y en el campo de un amigo, un tostado y la madrina Si seguimos a este paso, ha de prohibir sin demora El uso de boleadoras, espuelas, rebenques y lazos Retobado mando un planazo calculando la distancia Y perdonen mi ignorancia si equivoco la opinión Que estancia sin tradición ya deja de ser estancia Como no quiero agringarme y soy hombre decidido Hoy las cuentas he pedido pa' mañana retirarme No sé, donde has de llevarme el sopresta del destino Pero firme en mi camino, les digo con arrogancia De entrar es solo una estancia en demande Un argentino Un argentino Un argentino ¡Gracias!